¿Qué es la CTA de la Provincia? Por eso es que esta CTA va a dar una lucha abierta contra el fracking y las prácticas de explotación de nuestros recursos naturales en toda la provincia y tiene previsto una acción en la ciudad de Ayer, una comunidad que se declaró antifracking y que el Superior Tribunal de Justicia luego derogó esa ordenanza. Lo segundo, y hoy nos acompañan muchas compañeras y compañeros del pueblo mapuche. Queremos decir que esta central va a ejercer una defensa irrestricta de los derechos de la cultura y del territorio mapuche en nuestra provincia. Una CTA que estará comprometida los próximos cuatro años por luchar contra la extranjerización de la tierra. Se siguen entregando miles de hectáreas de tierra a manos extranjeras en nuestra provincia, muchas de ellas paradisíacas y con enormes reservas de agua. Una CTA que deberá entender en uno de los derechos centrales que nos asegura nuestra Constitución Nacional, que es el derecho del acceso a la tierra y a la vivienda. Esta CTA luchará por los miles y miles de trabajadores que todavía en Río Negro no pueden acceder a la tierra para poder construir su propia vivienda y que esta vivienda sea digna. Queremos decir que los jóvenes ocuparán un lugar central en esta CTA. que la salud, que la educación de nuestra juventud van a desvelar a esta conducción y a la conducción de cada una de nuestras seccionales. Vamos ahora a anunciar antes de pasarle la palabra al compañero Juan Carlos Giuliani. Esta es una CTA que asume, no como otras, no asumimos hoy un sello para entregarlo a un gobierno. No asumimos hoy un sello para entregárselos a las patronales. Asumimos con la convicción firme de protagonizar todas las luchas en esta provincia. El día jueves, junto a los jubilados que están acá, vamos a protestar en las oficinas de la ANSES, esta CTA, por un aumento de emergencia para todos los jubilados y para que se haga realidad el 82% móvil para todos. No deja de tener un significado político de estricta actualidad el hecho que estén asumiendo a 24 horas de la tercera huelga nacional que estamos llevando adelante en unidad de acción en menos de dos años a este gobierno. Y claro que nos empiezan a decir muchos sectores que abrevan en el posibilismo y que han estado transitando las alfombras del poder, pero como la CTA que es progresista, revolucionaria y demás, se junta con los Moyano, con los Barrio Nuevo. Lo dicen sin ponerse colorado mientras aplauden a los vudú, a los jaimes, a los corruptos que en nombre del gobierno nacional y popular se enriquecen sus bolsillos a costa del salario de los trabajadores. Moyano era alto, rubio y de ojos celestes mientras tributó al proyecto Kirchnerita. Ahora es un negro desestabilizador. Para nosotros fue siempre lo mismo. Nosotros nos fuimos de la CGT porque no creemos en ese modelo. Somos una central de trabajadores, no una confederación de organizaciones sindicales. En la CGT para ser afiliado a la CGT tenés que estar afiliado a una organización de base y sólo según la ley de asociaciones profesionales pertenecés a una organización de base si estás registrado, si estás en blanco. El gran aporte que hizo la CGT hace 20 años es considerar trabajador a todo el que vive de su trabajo, vivió de su trabajo o busca trabajo, sea formal, en negro, monotributista, cuentapropista del Estado, de la actividad privada, jubilado, en actividad, del campo, la ciudad, está autogestionado. Todos somos trabajadores. No va a ser el patrón el que nos diga cuál es nuestra identidad. Porque si además de excluidos los compañeros que están tercerizados en negro quieren afiliarse a una organización y le decimos vos no podés porque no aparecés en los registros, estamos sumando exclusión a la exclusión. Todos somos trabajadores.